Hola, yo soy Valentina Y el día de hoy vamos a hacer un postre de Carlota Los ingredientes que necesitamos para el postre no son exactos, cada quien lo puede hacer a distintas medidas Pero los ingredientes son Galletas María Leche Jugo de limón Lechera Y media crema En tu licuadora vas a echar el jugo de limón La media crema Y la lechera Y le vas a agregar un chorrito de leche para que no quede tan espeso Ahora ya que tenemos todo listo lo vamos a batir Un tip que les doy es que cuando agarren su galleta La sumerjan tantito en leche Y ya las van poniendo Ya que ponemos la capa de galletas le vamos a echar un poco de nuestra mezcla Y la vamos a esparcir bien Y vamos a repetir este proceso varias veces hasta que se llene tu molde A tu gusto lo puedes decorar con alguna fresa Y lo metes al reflejador por un tiempo Y ahí vamos a repetir este43 Y ya lo metes al reflejador por un mate Y ya lo metes al reflejador por un rotating